El pintor Josep Costavila, nacido en Granullers, estudió arte en la Masana y en otras escuelas de Barcelona. En los años 80 realizó viajes de estudios a París, Londres y Nueva York, para establecerse finalmente en Girona, donde abrió su taller. Cada una de estas ciudades protagonizarán su obra en diferentes etapas de su vida. Mi vida como artista empezó ya desde muy pequeño, creo que no he hecho nada más. El arte creo que es una sensibilidad que algunas personas tenemos, es algo que te sale de dentro. Y siempre todo lleva a un conjunto de experiencias que se van pasmando y que, sin darte cuenta, te va haciendo una forma diferente de expresarte. Últimamente estoy tratando los temas del puerto de Barcelona, el Port Bain, con las barcas, los reflejos blancos. En el mar azul y entonces con el fondo que se vea un poco la Barcelona de siempre. Vía Layetana o la parte de la Rambla, que se alejan. Cada ciudad tiene su peculiaridad, su forma, su vida. París me da un poco el tema romántico, ¿no?, de los impresionistas. Nueva York también, por el tema del bullicio, el contraste entre los grandes edificios y las figuras, que también lo encuentro muy interesante. El tema de los puentes de Brooklyn, de Manhattan. Y también, claro, Venecia ya no tiene descripción. Venecia es, todos los pintores que hemos pintado Venecia, ya sé. En cuanto a la técnica, me gusta mezclar elementos sólidos con la figura propia de la tela. Pues logro estos contrastes de solidez con la vaporosidad de algunas zonas del cuadro. Laراqueta de la Universidad F Licenciosa que llegue tal número de ver el punto 대략 total ro32. Trabajar, que lo encuentro mucho más adelante. No semi. Trabajar, que lo encuentro muy simple con el perro, Gracias.